¡Gracias! ¡Que te dan bola! Venga cualquiera, pase la factura Que la cultura paga lo que sea No tiene oídos pa' escucharse adentro Tiene ojos grandes pa' mirar pa' afuera Y así las cosas Y ya no hay enmiendo Si este país de ranas y de piolas inexorable Ya murió en silencio Cuando se fuera el último piazola ¡Gracias! 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 Gracias ¡Gracias! ¡Oh вкус Challenge! ¡Gracias!